Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago Si ya decíamos pues bueno, toda la trayectoria que tienes, vienes de estar en dos grandes bandas ahora en esta etapa como solista, como has visto que ha sido tu crecimiento, la resulta de la gente a lo mejor muchos todavía te siguen recordando por estas etapas, otros ya te están aceptando en esto como solista como lo has visto tu? Yo creo que es un proceso, la verdad es que cuando yo empecé en la cuestión de la música te estoy hablando hace 20 años o un poco más, más de 20 años pues mi forma de cantar a lo mejor no era la que se usaba en ese momento bueno, siempre ha habido crítica, siempre ha habido gente que le gusta y gente que no le gusta y al final de cuentas tu trabajas y trabajas y trabajas y trabajas, vas avanzando y vas avanzando es lo mismo, gracias a Dios hay mucha gente que me ubica por la arrolladora por ejemplo pero hay gente que no sabe que estuve con Estrellas de Sinaloa pero hay gente que sabe que estuve con Estrellas de Sinaloa y que sabe que estuve en la Banda Azul antes de entrar a esas agrupaciones entonces detrás de lo que ustedes pueden ver ahorita de su servidor hay una historia grande de mucho sacrificio, de mucha disciplina, de mucho esfuerzo y sinceramente entiendo los procesos y tan los entiendo que mi álbum se llama En Tiempo y Forma porque yo creo que los tiempos de Dios son perfectos y nada sucede sin que tenga que suceder cuando te toca, aunque te quites y cuando no te tocan, aunque te pongas entonces ahí vamos, despacito agradezco a todo el público que me conoce de las agrupaciones anteriores y la gente que está llegando a esta nueva familia que es su servidor José Cuen y todo mi equipo de trabajo pues bienvenidos, espero que mi música les guste mucho y espero también poder conectar con el corazón de la gente durante muchos, muchos años más me agarra la mano y luego lo bailamos saca la botella y se la toma de un trago